Ya las 9 y 16 minutos, vamos a dar inicio a la sesión de la fecha. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Adelante, por favor. Señor Jorge de Albertis González de Riego. Presente. Señor Alfredo Sousa Locio. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Y tenemos el acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 15 de abril del año 2016, que ha sido puesta a disposición de los miembros del Consejo. No sé si hay alguna observación con relación a la misma. Si no hay observaciones, procederemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la mencionada acta. Sírvanse de expresarlo levantando la mano. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General no cuenta con un documento de dar cuenta al Consejo Municipal. Estación, informes y pedidos. Ofrezco el uso de la palabra. Ahora, si hay algún informe en mesa, no teniendo informes, procederemos a continuar. Tampoco hay pedidos por escrito. Seguimos entonces a lo que es orden del día. Estación, orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba y autoriza la participación de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores en su calidad de vecinos del distrito en las acciones que se ejecutan en el marco de la gestión del riesgo de desastres en el distrito de Miraflores, específicamente en la custodia de llaves para el acceso de los almacenes soterrados existentes en Miraflores, acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, antes de pasar a debatir acerca de este acuerdo, que es un acuerdo sobre el cual todos, valga la expresión, estamos de acuerdo, vamos a decirlo así, quisiera invitar al señor Yerena para que se pueda acercar o desde el, si puede acercarse al podio, nos pueda explicar un poco qué es lo que se está haciendo y qué es lo que vendría después de esta entrega de las llaves, ese compromiso de capacitación a los serenos porque el hecho de recibir una responsabilidad de tener una llave quiere decir que las personas están siendo cabeza de responsabilidad con relación al contenedor soterrado y ante la ocurrencia de un hecho tendrían que ser los primeros en constituirse en el lugar para poder ayudar a abrir y comenzar a organizar desde la perspectiva ciudadana. Ojo que esto es un tema donde estamos apelando a un compromiso, no como regidores, no como consejos, sino como ciudadanos, pero que con el conocimiento que tienen ustedes como regidores tienen un rol especial como ciudadanos. Entonces, ese es el cariz que le hemos querido dar y por eso le voy a pedir también al señor Yerena que nos pueda explicar a grandes rasgos el funcionamiento de los contenedores y cómo se va a capacitar después a las distintas personas que están recibiendo esta responsabilidad. Por favor. Sí, gracias señor alcalde, señores miembros del consejo, tengan ustedes muy buenos días. La gestión de riesgo de desastres es un lineamiento nacional, pero es transversal y esto se impulsa por una verticalidad más allá de una vocación de servicio, una entrega a poder generar ayuda para que coadyuve en la seguridad de toda la población miraflorina. Y es por eso que necesitamos el apoyo de ustedes como regidores. Lo que se ha establecido dentro del protocolo del uso de los almacenes soterrados es entregarle a una llave, cómo no, a los regidores de esta municipalidad. El apoyo de ustedes va a servir de mucho, no solamente como vecinos, sino como impulsores de una política de gestión municipal que va a generar un efecto multiplicador a todos los vecinos. El protocolo que se les va a alcanzar luego de una programación, de una capacitación a cada uno de ustedes, no solamente para ver cómo funciona el almacén en sí, sino qué hacer antes, durante y después de un sismo, qué hacer antes, durante y después de un tsunami, qué hacer antes, durante y después de un incendio urbano. Obviamente también en la capacitación vamos a tener primeros auxilios básicos y el uso de extintores. Esto dentro de un conocimiento básico para poder aplicarlo en una situación de desastres o de emergencia antrópica. Los almacenes soterrados son unos espacios físicos de 42 metros cuadrados bajo 3 metros de profundidad, en donde guardamos alimentación, agua, bienes o herramientas para equipamientos para atender la emergencia y además algunos instrumentos de salud. Básicamente para una atención primaria, reitero, es una atención primaria para que luego puedan ser las víctimas, luego de una evaluación de daños, ser socorridas a un nosocomio para su atención de mayor impacto. Es eso, alcalde, lo que estamos buscando y celebramos dentro de la política de gestión de riesgo de la municipalidad que hayamos sumado a los regidores, porque va a ser un apoyo valiosísimo y ahora son miembro de esta gran cadena de generar una sólida cultura de prevención en el distrito de Miraflores. Muy bien, muchas gracias. Con cargo después ya de programar el tema de las capacitaciones. Yo quería comentar, primero que nada agradecerles la generosidad, yo he recibido expresiones muy generosas de casi todos los miembros de este consejo, sumándose a esta campaña de prevención y ayer tuvimos en el Parque Pablo Argueas un comité descentralizado de la plataforma de defensa civil. Normalmente nos reunimos acá, pero en este caso quisimos que se haga ahí porque queríamos que la gente de la plataforma, el comité de defensa civil se familiarice con los contenedores soterrados. También invitamos a los vecinos de la zona para que vean cómo funcionan y la verdad que la sensación es que hay un avance importante. Todos los avances que nosotros podamos hacer van a ser todavía insuficientes con relación a una situación de esta naturaleza, pero por lo menos estamos caminando. Quiero resaltar lo que se ha mencionado de que estos contenedores lo que tienen es una serie de elementos bajo tierra que se sacarían y se pondrían como elementos de campaña en un espacio entre 200 y 300 metros cuadrados en la superficie del parque que podrían albergar a personas que tengan una necesidad primaria. No pretendemos nosotros reemplazar a un hospital, a una clínica, a un centro de asistencia médica, para nada. Simple y llanamente es un servicio preliminar, inicial y que después se derivaría a las personas a los nosocomios pertinentes. Pero cosas interesantes que hemos logrado ir previendo con el concurso de los bomberos y con algunas personas es que, por ejemplo, hay herramientas al interior de estos contenedores y esas herramientas pueden servir para lo que es una atención o un rescate también primario con determinadas instrucciones muy elementales. se puede ayudar a salvar vidas de esta forma. Entonces, todas estas cosas están puestas ahí, están al servicio. Hay un trabajo muy intenso de parte de lo que es la sugerencia de defensa civil que está continuamente chequeando que las medicinas que son medicinas elementales, primarias, puedan ser o deban estar vigentes para que no vayan a estar vencidas. El agua que hay, que es agua, digamos, también para un primer momento, tiene que estar siempre controlada para que, porque ustedes saben que el agua también se pasa, el agua no es este, no tiene una vida eterna, por lo menos esta agua empaquetada. Y también hay algunos elementos como atún, galletas, cosas que tienen vida perecedera, ¿no? Entonces, esa vigencia está siendo controlada. Eso es algo que para mí ha sido muy importante. Estamos haciendo visitas inopinadas también a los contenedores. Por ejemplo, tenemos una bicicleta en cada contenedor bajo tierra, que puede servir como elemento también de comunicación entre un punto y otro. De las cosas que yo pongo como ejemplo de esto es que con el no uso, las bicicletas se les bajan las llantas. Entonces, por ahí hemos encontrado que a alguna le faltaba tener el aire suficiente o cosas por el estilo. Ese control, esa prevención nos permite tener totalmente al día los contenedores. Eso es parte de lo que nosotros queremos lograr. Pero queremos que gente responsable y gente que asuma esa responsabilidad como ciudadanos miraflorenos, ante la ocurrencia de un, Dios no quiera, de un sismo de gran magnitud, sean los primeros en constituirse ahí para poner, digamos, el orden del caso y permitir que el personal de Defensa Civil después vaya llegando y vaya armando estas carpas de campaña. O también con el concurso del Serenazgo y los otros actores de la Defensa Civil podamos tener nuestros hospitales, si es que cabe el término, aunque eso es medio presuntoso, por lo menos nuestros espacios de campaña listos para poder actuar. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahora y si no hay alguna otra intervención lo liberaríamos al señor Yerena, no sé si hay alguna pregunta. Sí, regidora. Bueno, gracias. Me parece, efectivamente es un proyecto súper interesante y además muy útil para la ciudad. Lo que necesitaríamos, me imagino que en algún momento nos darán un inventario de lo que hay y aparte... Sí, eso viene de todas maneras, eso es parte del tema. Una visita y sobre todo que nos den una capacitación de ver cómo actuar, porque realmente en un momento de un siniestro o de un temblor realmente todo el mundo sale un poco despavorido y no sabes al final cómo controlar el tema. Y bueno, a eso voy, a la capacitación, que eso es importantísimo para saber todos cómo actuar en este caso. Gracias. Muy bien. Regidor Sousa. Gracias. Buenos días. Quería preguntar si se va a involucrar también a los presidentes de las juntas vecinales que existen actualmente en este asunto o se les va a involucrar a algunos vecinos. Hay algunas personas que están siendo involucradas en función a su responsabilidad y a su capacidad y cómo han venido involucrándose con los trabajos de la municipalidad. Tenemos 14 cabezas en las que se han pensado para que justamente esas cabezas sean las que terminen de alguna manera liderando esta situación. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, entonces estaríamos en capacidad de liberarlo y agradecerle al señor Carlos Yerena por su intervención y de pasar a lo que es la votación del acuerdo que tenemos. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar el acuerdo propuesto Sirvance Especial Nacional de Conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, señores regidores, por su generosidad. De hecho, ya lo que es la sugerencia de Defensa Civil les ha dejado una llave a cada uno de ustedes. Solo para, si pudiésemos mostrarla, por favor, para que la vean quienes nos siguen por Miratv. Muchas gracias por la generosidad, repito. Muy bien, gracias. Seguimos entonces con nuestra agenda. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio específico para la elaboración de estudios de preinversión, estudios complementarios y expediente técnico para el Puente de la Amistad, celebrado entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Bien, esto tiene un antecedente que ustedes ya conocen. Firmamos hace algún tiempo un convenio marco con la Municipalidad de San Isidro para hacer trabajos en conjunto y esto ya viene trayendo algunos resultados concretos. Tenemos proyectado hacer un puente que una peatonal y ciclísticamente los distritos de Miraflores con San Isidro, San Isidro con Miraflores. Y eso es lo que estamos poniendo a conocimiento del Consejo el día de hoy. Lo que se haría es el perfil y el trabajo de diseño que le correspondería hacerlo a Miraflores, según lo que se está acordando, para después proponerlo y licitar un proceso de selección para poder ejecutar este puente que es un anhelo de las comunas y de las personas para poder proyectar los malecones que tenemos. En Miraflores tenemos un malecón muy bonito de 5 kilómetros, en San Isidro tiene un malecón un poquito más chico, pero también con una belleza importante. Y lo que se quiere es poder hacer que los peatones puedan circular en una ciudad integrada. De hecho, se vienen en el 2019 los panamericanos, hay proyectos para hacer en una o en otra comuna, trabajos para poder albergar parte de los mismos, y esto también serviría para que las personas puedan pasar con mucha facilidad entre uno y otro lugar. Hoy en día, por ejemplo, para el peatón, para poder cruzar de Miraflores a San Isidro o de San Isidro a Miraflores es complicadísimo, es casi imposible por el flujo de vehículos que hay saliendo de la zona de la Costa Verde, y con esto vamos a lograr esta idea de tener un paso seguro entre las dos municipalidades, los dos distritos. No sé si hay alguna pregunta, alguna idea adicional, esto yo sé que viene con dictamen favorable, que generosamente también se ha visto por parte de las comisiones un poco más rápido, pero era porque estamos corriendo un poco contra el tiempo, regidora. No, gracias, señor alcalde. No, felicito el proyecto, ayer realmente la comisión Alejandro Moreno nos ha enseñado las fotografías del proyecto y realmente es algo muy bueno. Y esta unión entre los dos distritos va a facilitar este pase, esta ciclovía y paso peatonal fabuloso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, el regidor de Albertis tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. No, solamente como ir pensando hacia futuro, otro puente, otro puente sobre la quebrada de Armendariz, que una a Miraflores con Barranco, que una a Armendariz con la calle San Martín en Barranco. Sería muy provechoso y el tráfico sería mucho más fluido. Gracias, señor alcalde. Quiero contarle que tenemos algunos proyectos también ahí. Lo que falta es capacidad financiera para poder asumir esos proyectos. Hace algún tiempo nosotros previmos un puente que podría ser también peatonal y ciclístico, no vehicular como el que usted menciona. Y se abrió esta posibilidad, está dando vueltas. Esperamos la llegada de alguna iniciativa privada o de algún inversionista que quiera de alguna manera proponer alguna obra. De repente contra los impuestos, contra el predial. Nosotros hemos generado una norma acá que es adelantar predial para obras. Es una posibilidad. Está abierta esa norma. Lo que pasa es que no hemos conseguido todavía nadie que quiera hacerlo. Pero el sueño está y ojalá que podamos seguir tendiendo puentes. En esta gestión hemos ya logrado dos puentes, uno peatonal que une los dos malecones 28 de julio con el malecón del otro lado que es Balta y el puente que hemos inaugurado hace poco que es el puente Viena también. Entonces seguimos tendiendo puentes y eso es algo muy valioso desde toda perspectiva. Un puente nos une con las personas, nos une con las comunas, nos une y nos permite salvar esas diferencias que puedan existir. Y eso, más allá del tema ingeniería, es un tema conceptual que estamos nosotros enarbolando en esta gestión. Entonces, dicho esto, si no hay alguna otra pregunta, quisiéramos entonces proceder a votar. Aquellos que están a favor de aprobar este proyecto se van a hacer especial nacional de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación ofrecida por el señor Marcelo Wong Gala consistente en una escultura de su creación hecha en resina y fibra de vidrio denominado escultura cupido, valorizada en 3.000 soles, ubicada en el distrito de Miraflores, acorde con las consideraciones expuestas, entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación, de conformidad con la documentación sustentatoria, que obra como anexo y que forma parte del presente acuerdo. Al debate, ofrezco la palabra, señor Sosa, tiene la misma. Gracias. Gracias. Simplemente este proyecto se vio en comisión, se ha aprobado, pero yo quería llamar la atención en este asunto porque nos llegó para su aprobación a posteriori, o sea, después de que ya se ha colocado la obra esta del señor Wong, y por lo que sugeriría a la administración que en el futuro adecúe sus tiempos para evitar la ruptura del orden y futuros inconvenientes. Gracias. Bien. Sí. El señor Martín Bustamante tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Estoy de acuerdo con la aceptación de la donación, pero sí, más bien donde estoy ubicado, me hubiera gustado que en lugar de esas esculturas haya un árbol. Nada más, señor alcalde. Gracias. Muy bien. Apreciaciones que son absolutamente válidas ambas, y creo que sirven para la mejora de esta administración, sin duda. Si no hay más intervenciones, procederíamos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar esta aceptación de la donación, si no se expresaron en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. Creo que no tenemos más puntos que tratar, o sí. Es todo, señor alcalde. Muy bien. No hay licencias, no hay solicitudes. Nada. Para la próxima sesión. Muy bien. Quiero dejar constancia que el señor tenente alcalde tuvo un viaje de emergencia producto de su próxima actividad congresal. No ha presentado, no le ha dado el tiempo para presentar una solicitud de dispensa. Y esta es la situación que tenemos al día de hoy. Bueno, sabemos que al haber salido elegido va a tener que dejar más adelante sus actividades municipales, porque no puede desarrollar las dos. Es comprensible, plausible también el paso que ha dado. Y tendremos a partir de julio un nuevo miembro en el consejo. No tenemos más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos que hemos tomado esta mañana. Aquellos miembros del consejo que estén a favor de aprobar aquellos y no han se empezaron en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad. Muchísimas gracias. No tenemos más temas que tratar. Agradecemos la presencia de todos ustedes, la generosidad y el trabajo de los señores miembros del consejo. Y levantamos la sesión.